Hola Mateo, ¿ya de regreso? Sí, ya hace un par de días de nuevo acá, retomando la rutina. Te dije en privado que el primer día sufrí, ¿vos no? No, bueno, sí, es decir, no fue el resultado esperado, lógicamente. Lo que por ahí ya te comentaba es que no llegué a tomarlo como el sufrimiento de por ahí... No, no sufrimiento, pero uno dice, bueno, arranca con esta, arranca con lo otro. Sí, desde ya no, no, estaba lejos de ser el arranque que habíamos soñado. En realidad habíamos tenido un muy buen día de práctica, tanto los jugadores que empezaron jugando como los suplentes habían jugado muy bien y por ahí, digamos, el ánimo y el optimismo era alto y bueno, fue un poco sorprendente ese resultado de entrada, más que nada también un poco por la forma en que se dio y bueno, hubo que empezar a luchar, correr desde atrás, como quien dice. A partir del segundo día, ¿te apareció lo que vos buscabas? Porque al final terminaron en una tercera posición que es meritorio. Sí, la verdad que sí, fuimos de menor a mayor. Tanto en nivel como en los resultados obtenidos, porque obtuvimos un punto el primer día, dos el segundo, tres el tercero y cuarto el último día, así que fue totalmente la proyección creciente. Y bien, conforme, contento. Siempre por ahí tuvimos algunas complicaciones durante el arranque de la vuelta, pero ahí tenemos lo que más hay que trabajar de cara al futuro. Arrancamos siempre un poco dormidos por ahí los partidos abajo y después, por suerte, tal vez como consecuencia de eso, tenemos gran poder de recuperación y por eso, bueno, hemos obtenido buenos resultados, bueno, principalmente este año, como decís, obteniendo ese tercer puesto. El campeón y el que salió arriba de Paligua, el segundo, ¿son mejores que Paligua? Y bueno, mira, los dos rivales nos ganaron a nosotros, los dos nos ganaron 6 a 4, o sea que es la mínima diferencia, o sea, nosotros de 8 partidos ganamos 4, empatamos 2 y perdimos 2. Como te digo, con los dos que perdimos, fueron los que resultaron que terminaran arriba nuestro en las posiciones. Por ahí sobró el puntito que se empató el primer día. Por la mínima diferencia nos ganaron, principalmente el campeón, Río Cuarto, tricampeón en realidad, fue el partido que realmente nos fuimos con una sensación horrible, porque Mendoza, si bien nos ganó por un punto, durante todo el transcurso de la vuelta fuimos parejos o un poquito mejor ellos, pero con Río Cuarto el primer día, no, realmente, más, ibas vos el día domingo y cruzabas al capitán de Río Cuarto y cuando tenía que poner los fundamentos del título, el primer fundamento te iba a decir que era el partido que nos dieron vuelta a nosotros, porque realmente en un momento dado estábamos muy bien parados y parecía que íbamos a ganar hasta por ahí con más holgura que un 6 a 4, podría haber sido un 7 a 3, 8 a 2 en favor nuestro, y bueno, por esas cosas del golf, vos también sos jugador, los partidos no se pudieron cerrar de la forma esperada y terminamos perdiendo 6 a 4, pero realmente fue muy, muy parejo y tal vez ese fue el punto de inflexión para ellos, para saltar para arriba, porque, como te digo, estaban bien en el otro partido que juegan contra el otro club, La Martona, pero con nosotros se veían muy complicados, porque si bien eran partidos que estaban poco abajo, estaban uno, un golpe abajo, un hoyo abajo, dos hoyos abajo, pero en sí no tenían prácticamente ningún partido arriba, bueno, pudieron tener un gran final en los últimos 4 o 5 hoyos en general y eso les llevó a vencernos. Mateo, el año pasado se salvó la categoría casi pidiendo la obra, porque recordá que en esta época estábamos analizando que estabas hoyo por hoyo, sacando la cuenta con los celulares. En este no, salvo el arranque, pero se terminó cómodo, se terminó tercero, lejos del descenso. ¿Cómo sigue ahora la perspectiva y el objetivo? Sí, bueno, es decir, si bien antes de encargar la vuelta del domingo no teníamos chances matemáticas de pelear por el título, porque, como te digo, Río Cuarto nos aventajaba por 4 puntos y en caso de empatarles ellos tenían ventaja deportiva sobre nosotros al habernos ganado, sí teníamos chances matemáticas de pelear por el descenso, pero tenía que ser una consecuencia. Una debacle. Sí, tenía, en primer lugar, por supuesto, nosotros no sacar ningún punto y además sumarse a eso una serie de resultados que realmente eran totalmente ilógicos, tenían que darse 3 o 4 resultados. ¿No era el panorama del año pasado? No, no, de ninguna manera, o sea, yo te digo, como yo fui el domingo acá a San Isidro... No fue el de año pasado. No, nada que ver, nada que ver, o sea, sabíamos, primero que jugábamos contra dos rivales que estábamos confiados y que en los papeles teníamos mejor equipo, que fue lo que finalmente se terminó dando, y además de eso teníamos hasta, ya te digo, esa tranquilidad de que en caso de no tener un buen día, como te puede pasar en este deporte, teníamos un 99% garantizado que nos quedábamos en la categoría. ¿Y el año que viene? Y bueno, eso... Porque estamos lejos, pero yo sé que vos sos un tipo que empezás a laburar mentalmente en eso. Sí, bueno... Vas a seguir, me imagino. No, no sé decir... ¿Me dijiste lo mío el año pasado? No, no, bueno, pero... ¿El año pasado buscabas una revancha? Por ahí este año, sí, digamos, teníamos la gran ilusión en algún momento de poder pelear arriba, bueno, en realidad terminamos peleando arriba. ¿En serio querés dejar? Seguramente no continúe en el cargo ya... Yo sé, vos te lo pregunto al aire o en privado, ¿por qué no? No hay problema, no, no, la explicación es sencilla, o sea, yo soy de la idea de que los procesos tienen que ir renovándose, que todo lo que se prolonga en el tiempo se genera por ahí un desgaste y no termina siendo satisfactorio. Hay casos que contradicen por ahí lo que yo digo, pero son contados. La mayoría de los ciclos exitosos, o sea, tienen un principio y un fin. Yo soy de esa creencia y por ahí creo que... ¿Te vas conforme, teóricamente? Conforme, me voy bien y por supuesto que me voy con las puertas abiertas y también para colaborar con todo lo que pueda hacer. Desde la experiencia por ahí yo he tenido a lo largo de estos 7, 8 años que he estado en lo que refiere a la materia de interclubes. ¿El club lo sabe o se lo va a decir oficialmente más adelante? Sí, no, yo... Los jugadores lo saben porque lo hablé con ellos primero que nadie, me parecía que era lo más correcto. ¿Qué te dijeron? No, bueno, respetaron mi decisión básicamente. Lógicamente, porque ya te... ¿Te dijeron del hecho de no querer continuar? Lógicamente, que es un grupo que venimos trabajando hace muchos años juntos y por eso, por ahí, tanto el gusto de los jugadores como el mío, por ahí te genera algún tipo de pena tener que dejar, pero ya te digo, pensándolo y madurando la decisión, creo que es lo más conveniente. ¿Qué es lo que hubieras cambiado en este último interclub? Es decir, vos no sos una persona de arrepentirte porque hemos hablado inclusive en interclubes donde no te fue tan bien como el año pasado y vos sos de los que sí hice esto, está bien hecho. ¿En este hubieras cambiado algo con el diario del lunes? Bueno, no, es decir, creo que lógicamente siempre se puede corregir y además cuando uno no ha obtenido el máximo resultado posible... Hablo de tu tarea como capitán, ¿eh? No hablo de analizar a los jugadores porque eso es un tema de vestuario entre ustedes. No, bueno, no, yo estoy conforme con mi trabajo. Seguramente debo tener puntos flacos, cosas por mejorar, pero tampoco me he sentado a analizar detalladamente cada uno de esos puntos en sí. Creo haber hecho un trabajo, estoy conforme con el trabajo que he hecho. He trabajado en conjunto, por ahí yo este año, por circunstancias propias, he tenido menos tiempo para venir al club y por eso he formado más un equipo de trabajo junto con Alberto Gómez que era un poco el entrenador del equipo y con Ramón que trabajaba subcapitán a la par mía. ¿Te sirvió ese equipo allá? Sí, totalmente. La verdad que incondicional, es muy bien. Yo sentí un apoyo muy grande y la verdad que fue el punto más positivo. O sea, trabajar junto con ellos me sentí muy cómodo y bien, sí, sí. Un entendimiento muy bueno. ¿Y te vas con el equipo en primera, que no es poca cosa? Por supuesto, y creo que además yo como máximo responsable he estado cinco años y por ahí si trazamos un, digamos, si hacemos un análisis detallado de cada uno de los años, siempre se fueron obteniendo resultados mejores, o sea que fue un proceso positivo y la verdad que sí, me deja muy conforme. ¿Quién te dice que no clasifique para jugar ahora? Y bueno, ahora voy a estar desde el otro lado, sí, sí, sí. Voy a estar metiéndole presión a quien tome el cargo. Mateo, gracias por todo y por supuesto siempre la gentileza con nuestro programa, el hecho de llamarnos. El año pasado, este año no te molesté tanto porque creo que venía bien la cosa. El año pasado por ahí algún llamado al hotel o a la casa porque estábamos haciendo una cadena de misas el año pasado, hicimos un rezo, pero este año no hizo falta. No, es verdad, este año por ahí los resultados nos acompañaron un poco más, pero bueno, vos sabés también que siempre dispuestos a ayudar y a comunicar todo lo que sea como para colaborar también con ustedes. Suerte en el futuro. Bueno, muchas gracias igualmente.